La barra de abogados de Quintana Roo respaldó ampliamente al presidente Felipe Calderón Hinojosa al señalar que efectivamente, por corrupción, ineptitud o cuestiones de carácter operativo, muchas veces los jueces liberan de la cárcel a delincuentes que habían sido detenidos. La declaración del presidente incluye muchas cosas, porque lo estamos viviendo nosotros, que están soltando a los delincuentes, y no puede seguir así, sino este país va a ir para abajo. Dijo desconocer el número de casos en que los delincuentes quedan liberados por impunidad, pero los que se ven en su ejercicio diario o publicados en los medios de comunicación son muchos. Es estadística, nada más ellos como tribunal tienen esa estadística, pero nosotros como abogados, estamos leyendo la prensa, qué sucede, suéltame, es la única estadística que tenemos nosotros como abogados, pero esa estadística la tienen esos tribunales. ¿Y como casos particulares? Hace unos días que detienen más cuatro o cinco con armas y todo, y al día siguiente los sueltan. El entrevistado afirmó que por principio de cuentas se debe de respetar la investidura presidencial, y las declaraciones que formuló el vocero de la Judicatura fueron muy desafortunadas. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.